¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡O buenas noches! Bueno, como en el último vídeo que grabé con mi abuelo, dijimos que si tenía 4.500 likes lo volví a sacar y ya tiene 5.192 likes, pues aquí traigo a mi abuelo y en este vídeo le voy a enseñar cómo ligamos los jóvenes en el siglo XXI. Esta nieta me ha metido una aplicación en el móvil que se llama Tinder y me parece estupendo porque es una nueva aplicación que yo voy a desarrollar para ver si digo algo, porque no me como una rama. Este vídeo está patrocinado por Tinder. Bueno, vamos a ver cómo suceden los acontecimientos. ¡Empezamos! Bueno, me he presentado a este programa para que me conozcáis mucha gente y porque quiero vivir nuevas aventuras. Abuelo, tienes que describirte en tres palabras. Soy Gemini, soy aventurero de toda la vida. Y otra palabra por situarme como yo soy, travieso. La vida, la vida es corta, pero yo todavía me quedan 22 años de vida. Me da tiempo a vivir muchas cosas. En mi época, ligar no es como ahora. Ahora yo veo que se conocen por la mañana y por la tarde ya, bueno, antes de por la tarde ya se están besando. En mi época sí que tenía tela marinera. Tenía que hablar con una mujer a través de la ventana. Y detrás de ella estaba la madre mía escuchando o mirando. Y a mí me gustaría, ya que ahora yo estoy libre, pues aprender a ligar como ligan los jóvenes. Bueno, abuelo, aquí hay alguien de la familia que no está muy de acuerdo con que tú quieras ligar. Te voy a enseñar un vídeo que me acaban de mandar. ¿Quién te ha mandado ese vídeo? Pues aquí una de tus nietas. Ah, mi nieta Marina. Yo soy Marina. Ya lo sé, sí, sí, yo soy Marina. Para no conocerte aquí. Una cosilla muy graciosa y de hecho le voy a mandar a mi abuelo. Uh, pues no veas cómo te ha pintado la boca. En español, en inglés. No sé si te lo tengo que decir en chino. Para que te entere. ¿Qué me va a decir en chino? ¿Qué es el centro de la vida buscando novia? Vamos a ver. ¿Qué novia ni qué novia a estas edades con estas alturas ya de la película y de la vida? Que no, que mira, que tú puedes escoger y buscar tu hobby. Te puedes apuntar al gimnasio, que estás muy de moda ahora de tercera edad. Puedes seguir aficionando a la cocina, que se te ha dado genial de repente. Viajar con tus nietos, que tienes 12 nietos, un mes con cada nieto y tienes un año ocupado. Que si te aburres, pues te compras un perro. Pero que no hay novia, ¿vale? A ver si te quedaría claro que no hay novia, que no hay cuba y que no hay cubana. Que igualmente, yo con esto te digo que te sigo queriendo mucho, 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 mucho. Y que te mando un beso y un abrazo muy fuerte. Pero que no hay novia. Que te quede claro, ¿vale? Un besito, guapo. Mira, Marina, tú sabes que yo a ti te quiero mucho. Pero de ahí a que tú me domines, que tú digas que yo no puedo ir a Cuba, que yo no puedo echarme una miga. Eso no es posible. Yo tengo que hacer mi vida. Te deja de rollo, ¿eh? Que tú no puedes mandar a mí. Tú lo que tienes es que ser animarme y decir, abuelo, tira pa'lante siempre. Como yo te digo a ti, si tú me haces la vida imposible, voy a tener que decir qué pasa con esta niña. Esta no me quiere a mí. Me quiere tener aquí encerrado la casa para que yo me muera de pena. Si yo lo que necesito es un poquito de alegría. Bueno, abuelo, como yo me he enterado que tú tienes ganas de ligar, te trae ya la Noelia, que es la experta de ligar aquí, para que te cuentes sus técnicas. A ver, ¿tienes alguna duda tú? Yo duda tengo que me enseñes, nieta, tú eso estás muy especializada tú en ligar. Ten cuidado con lo que me enseñas porque tu hermana Marina dice que yo no puedo ligar. No, ahora te voy a contar nueva manera de conocer gente. ¡Uy, no veas! ¡Qué moderno voy a estar! ¡Moderno! ¿Moderno yo? ¡Uy, no veas! Espérate que ponga mi móvil en marcha. Mira, yo te voy a enseñar, ¿vale? Esta aplicación se llama Tinder. ¿Tinder? Vale, y desde aquí he conocido un montón de gente. He tenido ligue, he conocido amigos. ¿En el Tinder has tenido ligue? Sí, sí, sí. Bueno, he conocido mucha gente, mucha gente de todo tipo. Es que ahí no te conocí de Sevilla, que he ido a Sevilla y he quedado allí con él y me ha llevado a ver... ¡Uy, entonces ya es un ligue cercano, eh! Pero a día de hoy es mi amigo. Ten cuidado con los ligues de Sevilla. Se puede conocer a mucha gente. Mira, te voy a enseñar uno. Este pone que es de aquí, de cerquita mía. ¡Te gusta! De cerquita mía. ¡Mía, nada! ¡Mía, manísima, manísima! ¡Déjate con los monos! ¡Con los guapos no se come! ¡Con los guapos no se come! tú mira que sea un hombre de futuro un trabajador no guapo los guapos te engañan si ríete te lo digo yo por experiencia yo no estoy en los tiempos vuestros por eso yo no puedo ligar al menos que ahora en el móvil este yo lo abro y me pongáis el team de este que llamáis para que yo pueda conectar con un amigo yo no digo ligar conectar con amigas conocer y después del conocimiento pues ya verás lo que viene pero bueno es que ahora si quieres Tinder tenemos que hacer un perfil aquí tienes que poner fotos tuyas tenemos que hacer fotos tuyas poner una descripción mi foto el mechillo bien arregladito no, no, yo no quiero engañar a la gente yo mira como estoy yo no quiero engañar a la gente claro mira abuelo voy a poner este gorro para que te haga la foto para que se te vean tus notas de cocina aquí está la aplicación la abre este es tu perfil estas son las fotos que hemos puesto y aquí en este botón le das a conocer gente esta quien es esta es una rubia que yo no conozco como aparece aquí entonces si te gusta le tienes que dar para allá si te encanta le das para arriba y si no te gusta le das para allá para donde le damos para allá con el perro no lo quiere ¿que no lo quiere? no, no es un perro ahora esta quiere más al perro que a mi bueno abuelo hay un problema que tú estás ahora muy moderno con las nuevas tecnologías pero no estás en forma con el vocabulario de los jóvenes así que te voy a hacer un examen de vocabulario bueno la primera palabra que tengo para que tú me expliques lo que significa es tener feeling de que os habéis mirado y que al cruzar la mirada os gustáis un poco segunda palabra ¿para qué me dirías si te digo friendzone? ¿frienszone? ¿que estoy en su pensamiento? no ¿estás en la zona amigo? claro cuando alguien está intentando llega contigo y como tú no quieres que llegue con pues le dices ay es que me cae muy bien como amigo entonces le has dejado la friendzone bueno entonces le tiro un beso y le digo mira como soy de sencillo ¿qué significa para ti que te hagan la cobra? eso está más visto ahora que la leche en la tele lo pasan todos los días ¿y qué? la chenoa se ha hecho la cobra abuelo pero ¿te cómo te hagan de eso? claro abuelo eres demasiado se han hecho la cobra le queremos enseñar y estamos modernos eres de no ser modernos abuelo bueno aquí se acaba el vídeo con mi abuelo si queréis que lo saque otra vez en su canal ¿cuánto me gusta? si es que ya di un número así al azar 6800 abuelo porque fue mucho que va a ser mucho eso en cuanto lo vea antes pum 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 y 6.000 ya mañana lo tiene os dejo en la caja de descripción el canal de mi prima Noelia y el canal de mi abuelo y el canal mío ¿sabe cuál es? atrapa a tu abuelo y tengo nietos por todo el mundo no verás cada vez más ya os contaré cómo me va con el Tinder esto es un poco rollo pero voy a salir para adelante nos vemos en el próximo vídeo y os mando un beso muy grande adiós adiós hasta luego por mi canal chao hola buenos días buenas tardes o buenas noches os traigo un preguntas y respuestas pero esto va a ser un poquito especial porque lo voy a grabar durante todo mi viaje bien